Me tocas con las manos frías bajo la camisa Me dices tengo frío, abrázame Llega el punto en que ya no contienes la sonrisa Déjame decirte que Esta noche serás mía Vamos a volar bajo la luna Tatuada en tu cuerpo Damos el control del tiempo Quédate una noche más Recostada en mi pecho Déjame decirte, déjame abrazarte Déjame cuidarte el corazón Regálame tus besos, dame tus palabras Quiero regalarte un girasol Uh, llévame en el tiempo para naufragar Uh, déjame decirte que Esta noche serás mía Vamos a volar bajo la luna Tatuada en tu cuerpo Damos el control del tiempo Quédate una noche más Custada en mi pecho Vamos a volar bajo la luna Guarda en tu cuerpo Guarda en tu cuerpo Damos el control del tiempo Quédate una noche más Custada en mi pecho ¡Vambabile! ¡Vamos a volar bajo la luna ¿Vamos a volar bajo la luna? ¡Vamos a volázar biological de la lunaная situations! ¡Vamos a volar bajo la luna! Gracias.